Hace una semana hice público un vídeo donde mostraba mi nuevo diseño para el kit y mostraba también cómo se ensamblaba. Hoy vamos a mostrar algunos cambios que vienen en camino junto a algunos tips de cómo mejorar ese kit. En ese vídeo se presentó un kit parecido a este, aunque mucho más grande. Aquel era de 70 celdas en paralelo y este apenas son 6 celdas. Cuando se le mostró a las personas de la comunidad el cómo hacer el assembly algunas se dirigieron hacia mí, ya sea en privado o a través de los comentarios de cómo mejorar el kit, cosa de que fuera no solamente más fácil el assembly sino tener un mejor contacto con la celdas. Y de eso es que vengo a hablarles en el día de hoy. Una de las piezas claves para el kit es el uso de tornillos y tuercas. Esto es necesario para poder completar el assembly. No obstante, para algunos de ustedes no les parecía buena idea pasar trabajo poniendo las tuercas en el spacer vertical y preferían hacerlo de otra manera. Por tal razón entiendo que la mejor opción es utilizar un tornillo para sheet metal los cuales también trabajan súper bien para los plásticos. Incluso en la industria se utilizan también para hacer assembly de piezas de plástico. Esto reduciría el trabajo de tener que estar poniendo la tuerca y también reduciría la cantidad de piezas necesarias para poder hacer el assembly. La ventaja de usar este tipo de tornillo no solamente es más rápido sino que no tendríamos que estar peleando con esta tuerca y aunque yo estoy usando mi destornillador eléctrico con simple hecho de apretarlo ya él tiene el agarre y tal vez con un destornillador de mano pues uno hace el ajuste final y por ende también reduce la cantidad de piezas necesarias para hacer un assembly tradicional. Algunos de ustedes todavía van a estar recibiendo el assembly del tornillo con la tuerca pero todas las órdenes nuevas van a usar este método el cual entiendo que es mejor. No lo había incorporado desde un principio por la preocupación de que alguno de ustedes apretara demasiado esta parte y dañara la rosca interior o dañara el plástico haciendo que la pieza o el fusible se saliera por completo. Así que ya lo saben cuando hagan sus órdenes vamos a estar haciendo el cambio de la tuerca y el tornillo por un tornillo de chip metal y esto también va a ayudar a reducir el costo del kit. Otra de las sugerencias que recibí en los diferentes grupos del internet donde trabajamos este tipo de batería era la manera en que se estaba haciendo el contacto con la celda utilizando ya sea una arandela o en algunas ocasiones algún pedazo de níquel o metal. Algunos de ustedes me dijeron que eso podía presentar algún tipo de resistencia y en caso de vibraciones continuas el contacto entre la celda y el PCB simplemente se podía perder. Por tal razón uno de los comentarios que sugirieron una solución lo llevamos a prueba y llegamos a la siguiente conclusión. Estaño Ustedes saben que una de las razones por las cuales se ha creado este kit es para evitar tener que soldar sobre la celda. No solamente el soldar una batería acelera el proceso de oxidación del metal especialmente esto que están cubriendo con níquel sino que acelera la degradación de la celda. Aparte de que se ve horrible y yo no me siento orgulloso de presentarle a alguien una batería que ha sido soldada a mano. Tal vez por eso es que casi todos ustedes las ponen de lado y no las ponen de frente. Y aunque la razón principal vuelvo y repito es no tener que soldar llegamos a la conclusión que la mejor forma de tener un buen contacto entre el fusible y la celda era depositar estaño en estos pads. De esa manera no solamente aseguramos que tenga el espacio necesario para que el contacto sea firme sino que no va a haber nada entre medio de la celda y el fusible creando algún tipo de resistencia. Para efectos de este tutorial voy a estar utilizando estaño de Home Depot. Este en particular mide 1.6 milímetros. La realidad del caso es que funciona muy bien dado a que de la manera en que lo estoy utilizando me da exactamente el espesor necesario en el pad. Número uno para que haga buen contacto con la celda y número dos para que cuando se esté ajustando no doble demasiado y por ende pierda la fuerza natural del fiberglass del fusible. Para que esta técnica funcione necesitamos algunos coils o ¿verdad? Necesitamos el estaño embobinado de esta manera y de la forma en que yo lo hago es utilizo mi taladro esto es un remache donde utilizo el palito de remache para poder hacer embobinado cojo el estaño busco algún orificio abierto le doy una vueltita y simplemente lo sigo embobinando una vez que llego al final lo corto saco el pedacito que está dentro del taladro acá y lo sacamos ¿por qué hago esto? bien sencillo una vez que yo tenga este tipo de embobinado los vamos a cortar para tener ese tipo de ring se hace de la siguiente manera yo busco donde termina el loop y corto justamente ahí y cada uno de esos loops me va a dar la cantidad de estaño necesario para cada pad del fusible de la manera en que aplicamos el estaño al fusible es así ponemos el estaño sobre el pad y traemos nuestra planchita y simplemente le damos calor dejamos que se derrita y levantamos y esto crea un depósito de estaño sobre el pad con la medida necesaria para que haya un buen contacto con la celda repito ponemos el estaño y traemos nuestra plancha si usted quiere que quede más flat o más redondita o más bonita es su discreción pero así de sencillo es la ventaja de hacerlo de esta forma que nosotros podemos tener varios fusibles poner el estaño en su lugar y lo único que tenemos que hacer es venir uno a uno y derretirlo una vez termine se hace el assembly regular el usar este tipo de upgrade no solamente nos va a permitir acelerar el paso a la hora de hacer el assembly sino que nos va a dar un mejor contacto en la celda si se toma uno un poco de tiempo tratar de hacerlo de antemano pero hay unas ventajas automáticas que son es que tenemos un sistema un poco más seguro y más robusto y así de fácil vamos a poder armar los kits en el futuro eliminando el contacto entre medio utilizando el estaño para poder hacer un contacto más seguro con la celda y eliminando el problema de la tuerca y el exceso de material espero que les haya gustado este pequeño upgrade que le estamos haciendo al kit vamos a seguir trabajando para traerles a ustedes diferentes tipos de diseños que se le pueden incorporar al kit ya sea para hacer baterías bien grandes o incluso hacer algún tipo de enclosure o cajones para ello mientras tanto quería hacer este upgrade en particular porque creo que es el más importante y es el que muchos de ustedes han estado esperando ya por los comentarios que he recibido le doy las gracias a todos aquellos que han comprado el kit y si ustedes todavía no lo tienen aprovechen que estamos a punto de comenzar la temporada de huracanes acá en Puerto Rico entrando a la página diybatterystore.com recuerden que todos los kits a partir de hoy que se han adquirido a través de la página van a estar llegando la mayoría de ellos con el nuevo método de assembly que va a ser estaño y va a ser el tornillo del sheet metal para que el assembly sea efectivo les recuerdo que lo mejor es utilizar este tipo de estaño en términos de su medida que es 1.6 por lo regular el pad lo que necesita es aproximadamente un milímetro de espesor para que haga no solamente un buen contacto sino para que no doble demasiado el PCB o el fusible y por ende pues pierda la eficiencia si usted utiliza este tipo de coil se le va a hacer la vida más fácil nosotros no lo vamos a incluir en los kits si le vamos a dar la oportunidad para usted escoger si prefiere este tipo de contacto o si prefiere utilizar esto no vamos a proveer el estaño pues verdad subiría el precio considerablemente sobre esa opción va a ser de usted como siempre gracias a todos por ver el video por favor dale like compártelo suscríbete y nos vemos en el próximo video con un poquito más de tutoriales y enseñanza para ustedes recuerda Cristo te ama y que Dios te bendiga bye y que Dios te bendiga